muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos al remake del primer de last of us juego que bueno ha traído bastante polémica por el simple hecho de era necesario un remake de este juego porque hay mucha gente que dice bueno pues no es necesario otra gente dice que sí bueno yo soy partidario de que realmente no era al cien por cien necesario porque el remaster que hicieron para ps4 mantiene un apartado técnico y una jugabilidad muy acorde a los tiempos actuales vale pero también es verdad que este juego me lo voy a meter a presión por todo el ojete eso es cierto eso es verdad era necesario pues no pero me gusta vale y he estado viendo algunas comparativas y demás y en realidad pega un upgrade bastante bastante grande la escena ya está bueno el menú principal es un poco diferente también es un tono más amarillento en el de la sofás original era más verdoso no las las matas pero si las hojas eran de un tono como más verde puro verde sí muy 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 chillón pero aquí vemos que tienen diferentes tonos que están un poco incluso putrefactas o algunas hojitas y bueno vamos a darle vamos a jugar los primeros minutos y vamos a ver las la diferencia que encontramos no respecto al al principal partida nueva normal eso vamos a tener de momento no muerte permanente no joder así y luego podemos cambiar la dificultad si en caso queremos poner lo más difícil o más fácil el principio de las sofás ya sabéis los que lo hayáis jugado que seguramente seáis todos que este juego bueno pues lo habrá jugado prácticamente el 90 por ciento de la gente que tiene una play el inicio es totalmente brutal esta era la hija no sara se llamaba creo la hija de joel han cambiado el modelado de las caras para que el contratista es el contratista el contratista necesito el trabajo ya lo sé lo hablamos por la mañana vale lo vemos por la mañana vale adiós mal día en el curro que haces despierta y estar de ahí va a qué hora es hace mucho que deberías dormir pero aún es hoy cariño ahora no el regalo no qué es tu cumple te quejas de que se te ha roto el reloj así que se me ocurrió te gusta cariño es me gusta pero creo que no va qué no 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 el trolero de joel el dinero drogas vendo drogas pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca ya quisieras me recuerda a la niña la cara que le han hecho ahora ahora no se parece se parece a la de la original pero tiene otra un otro toque no la cara como más realista me parece a la actriz está de un puente hacia teravitia tío ya sabe lo que le pasó a esa niña no en esa película ya qué películas joder pero la pintaban como una película de fantasía total no es un dramón atroz pero bueno que se parezca esa niña no augura nada bueno vale vamos a investigar un poquito la casa que es lo que toca down of the wolf el amanecer del lobo o algo así ¿no? y aquí empieza todo el principio del fin mira tiene un rinoceronte de peluche bajo la cama hay muchísimos más detalles por lo menos yo no me había dado cuenta nunca de vale podemos movernos ya hay muchísimos detalles es acojonante no hay línea evidentemente no hay línea está como yo que no tengo línea en mi casa tampoco vale vamos a dar unas vueltas a ver oh porras se me olvidó darle esto felicitades enhorabuena congratulations no eres un fósil aún feliz cumpleaños querido papá a ver nunca estás en casa odias la música que escucho desprecias las películas que me gustan y aún así logras ser el mejor padre año tras año ¿cómo lo haces? feliz cumpleaños papá es brutal todos los detalles que hay el movimiento de la niña pero un puff ahí bueno vamos a salir va como entormiscada va como como se acaba de despertar y va como medio zombie todavía en el 1 normal iba andando más normal el cuarto de baño aumento de las acciones sí bueno son noticias que si no es el periódico y demás ¿no? estos productos mujer enloquecida mata a su marido y otros tres personas un enfrentamiento con las fuerzas del orden local terminó ayer por la tarde en derramiento de sangre cuando la policía respondió a varias llamadas al número uno de Westlake Hills al llegar la gente fueron atacadas obviamente tenemos a Andra Rivers que se encontraron en el lugar sin que las fuerzas del orden lo supieran podemos ampliar hay ahí cosillas encima hay muchísimos detalles y cuando un juego el espejo te reflejas en él quiere decir que la calidad del juego es la hostia papi papi no está ahora empieza lo gordo esta es la habitación de papi ¿no? estás ahí ¿dónde está? nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección ha sido cerca hay cierta conmoción en la parte de ¿qué ha sido eso? ahí es míralo ha sido cerca sí, sí aquí tiene para hacer sus pesas y sus cosillas Joel ya va cagada la niña el juego está hecho de una puta una puta locura la poli madre mía ahí está está sonando 8 llamadas perdidas ¿dónde rayos está? de Tommy llámame ya voy eso son las llamadas perdidas que le ha hecho Tommy y los mensajes que le ha dejado hoy llegaré a tarde a casa no me espere y pide comida para llevar nos vemos por la mañana papá ¿dónde está? ahora cuando llegará cuando pasemos por ahí hoy el perro aquí aquí es cuando viene los Cooper hostia jimmy cariño ven jimmy 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 es un chasqueador ya venga venga no un chasqueador en un corredor ¿no? le has disparado lo vi esta mañana escucha está pasando algo muy malo tenemos que salir de aquí me estás entendiendo sí Tommy venga venga ¿dónde coño estabas? ¿sabes lo que está pasando ahí fuera? tengo una ligera idea me voy a decir entra ahí estás lleno de sangre no es mía vámonos dicen que media ciudad se ha vuelto loca vamos a irnos ya es como una especie de parásito ¿me cuentas qué ha pasado? luego Sara ¿qué tal cielo? estoy bien ¿oímos la radio? sí claro gracias el polvo del coche mirad tío mirad el techo el polvillo que hay como que ha llovido como que ha llovido barro de ese ¿no? está colocando barricadas en la autopista no hay acceso al condado de Travis voy a la 71 ¿cuántos muertos hay? seguro que muchos encontraron a una familia se sienta en su casa no tienen ni idea pero hay más ciudades al principio era solo en mira como se mueve la niña por dentro esto ya lo hacía pero la granja de Luis espero que pudiera escapar seguro enfermos no claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que solo es la gente de la ciudad ¿trabaja Jimmy en la ciudad? exactamente estamos bien créeme vale sí, sí, vale a ver si está bien la gente sigue conduciendo tiene un crío y a él nosotros también tenemos sitio sigue conduciendo Tommy ahí se han quedado ya aparecerá alguien querían ayuda a lo mejor si les hubieran ayudado otro gallo hubiera cantado un spin-off ¿no? tendrían que hacer un spin-off en el que le ayudáis a esos tíos random que iban por ahí a todo el mundo se le ha ocurrido lo mismo podríamos volver atrás ahí estamos se viene ¿qué ha pasado? ¿qué coño ha pasado? ¿lo has visto? sí, lo he visto joder gira aquí gira no, no, no venga, va moveos ¿de qué huyen? eso que nos dio es un intento no podemos pararnos aquí no puedo pasarles por encima ¿no está marcha atrás? también están detrás eso, eso, eso espera ya no me acordaba del accidente madre mía el inicio es brutal el inicio es es un inicio que se va a recordar toda la historia de los juegos vuelve cariño vuelve mira como se rompe tío el nivel gráfico que ha alcanzado esto es bastante bueno el remake ha alcanzado un apartado técnico muy muy bueno casi está más o menos como al nivel del 2 hostia aquí viene ahí tome el puto amo está roto la pierna vámonos wow cómo se ve esto joder mira 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 los corredores mira esta corre corre muchacha wow cuchi quente usted señor vamos a salir de esta te lo prometo por aquí por aquí no era por aquí claro Tommy venga tíralo esto que había que hacer aquí no era por aquí por este callejón de mierda tenía que abrirlo Tommy su puta madre venga cierra hostia vamos joder casi llegamos ya casi hemos llegado entran por la barja venga buscad una salida vamos vamos ve a la autopista vamos tú tienes a Sara puedes correr más deprisa tío Tommy nos vemos allí rápido madre mía casi llegamos que graficotes que viene se están acercando papá mira a ver se ve muy bien arrastrándose y aquí llegamos al momento clave ¿no? de él de este de este prólogo tranquila cielo no hay peligro tranquila ayúdanos por favor es mi hija se ha roto la pierna no se mueva vale no estamos enfermos tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿qué hago? papi el tío Tommy te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él ¿vale? señor hay una niña pero sí señor amigo hemos pasado por un infierno ¿vale? tenemos que oh mierda a la mierda puto amo Tommy esta escena era brutal mueve las manos todo va a ir bien aguanta voy a levantarte lo sé sé que duele vamos preciosa lo sé cielo lo lo sé ya lo saben rápidamente la escena es dura aquí se le nota la cara como de más sufrimiento más de hostia es una niña al fin y al cabo le duele llora no sabe que está pasando al 100% realmente no sabe que va a morir y bueno este prólogo será recordado para los restos de la historia de los videojuegos la vacuna la ciudad de los ángeles es la última que instaurará la ley marcial todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones ahora cuántos años habían pasado eran por lo menos por lo menos 14 años que no me acuerdo aquí yo ya 20 años hostia no me acuerdo que eran tantos tíos un montón 20 años si tenía Joel allí pues 30 y pico ahora tiene 50 y tantos ya ya voy a Tess que le han cambiado la cara también ¿no? más realista también no es una mujer tan joven como nos parecía más acorde con la edad de Joel quizá un poco más joven 40 y tantos distrito distrito oeste teníamos una entrega sí teníamos una entrega bueno querías que te dejaran en paz ¿verdad? a ver si lo adivino el asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía ¿es así? el asunto fue de maravilla cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra mira el sudor tío como se le nota estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos ¿vale? pegaban bien pero lo conseguí trae eso los capullos siguen con nosotros qué gracioso ¿sabes quiénes eran? sí mira eran unos don nadie no importa lo que importa es que el puto Robert los envió ¿sabe quién damos detrás de él? se piensa que nos va a cazar antes qué listo el cabronazo no no lo bastante sé dónde se esconde y una mierda vamos a poner estaba como en la sí en el almacén no sé cuánto tiempo bueno yo estoy listo ¿sí? yo también puedo venga vamos para allá vamos a hacer esta zona de Robert ¿no? la verdad que luce de escándalo joder mirad esta zona tío las paredes parecen casi de verdad joder una vez ya ves otras cosas pues se nota pero pero técnicamente es acojonante es brutal vamos para allá mirad que graficotes joder mira el agua tío como la ha pisado y sale el charquillo wow madre mía cómo se ve esto es muchísimo mejor es muchísimo mejor de lo que había visto mira esto ahí desahucios si te acercas te empujaban ¿no? a ver jajaja jajaja parece que cada vez hay más gente infectada o sea cada vez más gente se está escabullendo joder ¿Cómo se ve la polución? La suciedad Venga, vamos ¿A qué han venido? Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale, adelante ¡Hala, hala! Venga Para curarnos Ah, nos enseñaba Tiene los gatillos Tienen la sensación esta de que están duros Me gusta, pero a la misma vez Al final te cansa Que estén tan duros Pero bueno Adorable Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo Lo hay pa' tuyas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Adiós, amigo Marlene está buscando a Robert ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo Antes que los luciérnagas En el túnel conseguíamos La mochila Las armas y tal ¿No? La linterna Allí, estaba detrás de la estantería, ¿no? Vamos Mira, mira cómo se caen las botellas Y los libros Lo que hay de las físicas Es la polla Buena suerte ahí fuera Es que el movimiento tan bueno, tío Es brutal Es que la captura de movimiento es acojonante Aquí están las mochilas Aquí están las mochilas Mira cómo se la guarda ahí detrás, tío Se le sube la camisa para arriba Ayúdame 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 Él tiene que pensar, en realidad Es un tío grande Es brutal Es brutal Aquí no sé si habrá alguna cosa Bueno, espérate Mira qué guapo se ve esto, nene ¡Uh! Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera la tija Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Madre mía Para agacharte Como era La linterna Ahí está Simplemente quiero investigar Un poquito A ver qué hay Aquí de momento No hay nada Pero me gusta mucho Como se ve Es brutal Mirad, tío Joder Impresionante Hay que buscar la escalera, ¿no? Ahí está la escalera Aquí No es difícil de verla, coño Ahí estamos, vamos Mirad cómo se ve, tío Es cojonante La mesa de billar putrefacta Este juego la verdad Que es la polla Y el 2 también Es verdad que yo traigo aquí Al canal El contenido que traigo El 80% del contenido Que yo traigo aquí Es de Xbox, ¿vale? Pero también tengo play Para Esto Para estos juegos David Make el virgen No sé qué Mirad qué guapo se ve Estas son las placas De los niveles De los luciérnagas Iba a decir Los nivellulas Bueno, luciérnagas muerto Tienen trofeos diferentes Creo al de Last of Us normal Porque en el de Last of Us normal Creo que no había un trofeo Por conseguir una chapa Creo, vamos A lo mejor me equivoco Pero no me suena, ¿eh? Yo me hice el platino Y no me suena de que hubiera uno Pero bueno Esporas ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Dejen salir de alguna parte Estad y alerta Aquí había un tío, ¿no? Ahí está el culpable ¿Y podíamos decidir si vivía o moría O algo así? Es que no me acuerdo Será mejor que estés bien atento Madre mía Cómo está esto Y uno de mierda Hasta los ojos Es que me suena Que había un soldado Mira cómo Mira qué cara, tío Mirad qué cara, chaval Así estaba el soldado, ¿no? Puede ser Es que me suena Ahí está Mira, mira Se ha roto la máscara No, no dejes que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Matémoslo Yo es que Quiere el agujero, nini Hay aquí Ahora cosilla Munición, mira Bueno Recargamos un poco Lo que hemos Gastado Pues lo cogemos Por ese lado No, nada Madre mía, chaval Aquí había Infectados, ¿verdad? Que estaban comiéndose A alguien O algo así Es que me suena a mí mucho eso Vale, volvemos venido Vamos por aquí Ahí delante ¿Cómo hizo eso? Shh, shh Ahí está ¿Cómo quieres hacer esto? Qué guapo se ve Es que se ve como en el 2 Mira qué cara se le queda Así como Joder Ah, los infectados No reaccionan a la linterna Así que da igual Ahí estaban comiéndolos ¿Veis? Ahí estaban Los malditos Dándose un festín Mira, mira Es por arriba Joder, es que sube las escaleras Hasta Hasta pisando bien Es acogorante Están ahí abajo Pegándose la tripa Joder Mira cómo se ve esto Y el agua, tío Los reflejos en el agua En las algas Los nenúfares estos Que hay ahí flotando Mira cómo se mueven las algas Cómo se... Mira, 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 mira Madre mía Esto es un juegazo La verdad La verdad que es La pollísima Mirad, tío Es acojonante Y bueno, lo vamos a dejar aquí Vale, lo vamos a dejar aquí No quiero jugar mucho más La verdad que es brutal El remake El apartado técnico Es... Es que no tengo palabras Es brutal Es de lo mejorcito que hay La verdad Lo malo Porque el juego es 1-1 ¿Vale? Podrían haber Aprovechado esta oportunidad Para implementar Alguna zona nueva Algo nuevo Alguna... Yo no sé No todo técnicamente hablando Quiero decir Algo jugablemente Algún cambio Que ya teníamos En The Last of Us 2 Por ejemplo Alguna... Mejora en la jugabilidad Algún... Sí, alguna zona nueva Alguna cosilla ¿No? Que dijeras Vale Como han hecho con otros remakes ¿No? Que añaden algunas cositas Y demás Pero bueno Es un remake 1-1 Con un apartado técnico De infarto Muy muy brutal Y a mí este... A mí me gustaba más que el 2 El 2 es un juegazo Ojito Pero se me hizo demasiado largo Y la historia Me pareció que no estaba Contada de la mejor manera Con esos saltos ¿No? De... En el tiempo Me hubiera gustado más De una manera más cronológica La verdad Pero bueno Son manías personales ya Así que bueno Este es el remake De The Last of Us Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo